¿Qué tal amigos del canal? Pues como ven, este video se va a tratar de como echar un firme Es lo que vamos a hacer, les voy a dar una explicación de como echar un firme Y de lo que estamos haciendo acá en Proyecto Sofía Ya estamos prontos a terminar, acá vamos a llevar mármol Ahorita les doy una explicación amigos, muchas gracias por todo el apoyo Ya saben que si les gusta el video no olviden de suscribirse, de dejar su like Y de activar la campana, muchas gracias por todo el apoyo amigos Y sin más que decir, pues vamos a darle con el video Como pueden ver pues ya hay gran avance ahorita Entonces la planta baja, después vamos con el primer nivel Y después con el segundo nivel amigos Y pues ya saben, lo primero que tienen que hacer es checar un nivel Acá tenemos un nivel ya checado Ya vieron que aquí están unas marcas Entonces con la manguera, ya saben trasladarlo con manguera Hacia todas las esquinas, hacia esa esquina que está por allá Acá podemos ver otra marca que también se trasladó Para poder correr todos estos puntos que tenemos acá Ese punto de tabique que tenemos ahí, este que tenemos acá Y pues acá ya tenemos un metro hacia el tabique que tenemos ahí Entonces ya seguimos caminando Y acá tenemos otro nivel ya pueden darse cuenta Entonces todos estos niveles los tenemos que trasladar con manguera Con manguera a todas las áreas Ahí tenemos que trasladar otro nivel Por allá tenemos que trasladar otro Allá en la esquina otro Allá en la otra esquina otro Y así Entonces ya saben, tienen que poner un hilo Allá al nivel Una maestra con un pedazo de tabique Y ya poner un hilo hasta acá Para poder sacar esas maestras A donde les dé una regla de metal Como la que tenemos ahí Esa regla de metal nos mide aproximadamente dos metros Entonces tenemos que dar Poner otro hilo acá Para poner nuestra maestra de dos metros Y pues así ya continuar con el firme Y pues el primer paso Pues ya saben es checar nivel Después poner los hilos Para ir poniendo nuestras maestras Y pues así vamos avanzando poco a poco Ya después es compactar bien Ya por acá les voy a dejar un video también De cómo es que compactamos con bailarina Con la compactadura Toda el área Ahí es nuestra área de escaleras Que también por acá les voy a dejar un video específico de esa área Para que ustedes vayan viendo todo el proceso De lo que vamos a hacer ahí También se los vamos a dejar por acá en el canal amigos Entonces aquí este registro lo podemos ver abierto Porque estamos haciendo todas las pruebas del drenaje Para que ya los registros nos queden limpios Toda el agua de bajadas Pues chequemos que no tenga fugas Que no tenga nada Por allá estamos metiendo presión a toda la tubería hidráulica Para que igual no tengamos fugas Entonces también les voy a enseñar Cómo es que se pone el manómetro Para que ustedes puedan checar toda la presión de sus tuberías Y no tengamos fugas Antes de cerrar todo el firme Eso ya lo hicimos Se los voy a dejar por acá también Igual ese registro como pueden ver está destapado Para que podamos hacer las pruebas Y ya nuestro drenaje No se esté funcionando como debe de ser No tengamos problemas Y ya podamos cerrar esos registros Porque esos registros Son ciegos O sea el firme va a pasar todo completo Y el registro se va a quedar oculto No va a estar visible Porque este es el área del comedor De la sala Y la cocina Entonces por eso es que se ocultan esos registros Para que no se vean Después de que hagamos pruebas nosotros De todo el drenaje Pues ya podemos cerrar nuestra tapa Sellar nuestro registro Y ya pasar nuestro firme Este firme también quiero que lo vean Que no lo vamos a aplanar Se puede ver que está rústico todavía Porque Nos falta el mármol todavía Entonces ya al echar el mármol Tenemos que tener un área rugosa Como esta Para que hagamos el puente de adherencia bien Se nos adhiera bien el pegamármol Que vamos a llevar acá Y por eso es que se va a quedar así Sin flotear Cuando es cerámica Si lo tenemos que flotear Pero ahorita como llevamos mármol En este proyecto Acuérdense que es el proyecto Sofía Cuando llevamos mármol Tiene que estar un poco rugoso Para que hagamos un puente de adherencia bueno Entre el adhesivo que vamos a llevar Y el mármol Entonces por eso lo vamos a dejar así Un poco más rústico Para que se vea Y otro tip O otro detalle Que les quiero dejar acá en el video Es que Como pueden ver acá Nosotros tuvimos que cortar el yeso A la altura que va nuestro firme Ya pueden ver ahí El firme Y el mármol Ya va a entrar aquí abajo El mármol ya nos entra hasta acá abajo Así ya nos permitimos que la tierra Suba en el yeso Entonces nuestro mármol entra hasta acá Vamos a limpiar todas estas áreas Y ya nuestro mármol nos va a entrar acá Después nuestro soclo Y pues ya estaríamos cerrando así En algunos proyectos hemos tenido problemas En que Cuando no se recorta el yeso Pues sube la humedad Porque todavía el yeso está tocando tierra Entonces no queremos tener problemas Pues ya es la experiencia que tenemos Y por eso lo decidimos hacer ahorita casi Cortar el yeso Como pueden ver Cortamos el yeso Para que el firme Y nuestro mármol Pegue hasta adentro Y no tengamos problemas de humedad Esas humedades por capilaridad Que ustedes han visto Pues este es un tip Que les vamos a dejar por acá Para que ustedes chequen eso Pueden cortar su repellado Su yeso A la altura del mármol Y ya el mármol entra Y ya no tenemos problemas de humedad Entonces este es un tip Que les vamos a dejar por acá En el canal amigos Para que ustedes vayan checando esto Ahorita les digo Las proporciones del concreto Que estamos utilizando Y pues ya saben Las maestritas son así de tabique Todas las maestritas son así de tabique Donde les de la regla Y pues ya saben Igual también es ir levantando la malla Tender la malla E ir levantándola Para que la malla no toque tierra Y evitemos que se pudra Entonces para eso es la malla Electro soldada Es 6-6-10 De la que usamos para el colado Y pues así es como ya se puede ver El firme amigos Ahorita vamos a terminarlo todo Aún nos falta esa área Como pueden ver Nos falta esa área Ya está pronto a entrar El aluminero también Para que ya nos haga esas ventanas Nos pueda hacer esas ventanas Y pues ya vayamos avanzando Poco a poco